En este vídeo vamos a hablar de los principios de construcción de una fábrica de piensos, especializada en la producción de piensos para terneros. La producción de piensos en España ha aumentado un 1,7%, lo que significa una firme consolidación del crecimiento de este sector estratégico en la economía española. Estas cifras también suprayan el sostenido crecimiento del mercado exterior, donde los productos españoles contan de un merecido reconocimiento. La producción de piensos para bovino es la segunda más alta, después de la producción de piensos para porcino. Se estima que la producción es de 7,7 millones de toneladas, un 21,7% del total, siendo la producción de piensos para engorre de terneros la primera, con la producción de 3,5 millones de toneladas. La estructura de una nave para fabricación de piensos ha de ser dimensionada de manera que sirva tanto para albergar toda la maquinaria necesaria como para servir de soporte a ésta. También ha de tenerse en cuenta el espacio necesario para oficinas, aseos, estacionamiento de maquinaria y cualquier otro uso que se requiera, evitando sin embargo sobredimensionamientos que encarezcan el presupuesto final. Lo más usual es la utilización de una nave de planta rectangular a base de pórticos metálicos con perfil IP. Por otro lado, las condiciones de humedad y temperatura dentro de la nave deben estar controladas con el fin de evitar el enranzamiento de la materia prima, de modo que se instalarán cerramientos verticales y cubierta de paneles tipo sándwich termoaislante. La distribución en planta es la que vemos a continuación. Las materias primas llegan en cabiones y se descargan en la tolva de recepción. El elevador lo reparte en los diferentes silos. Los infines, que vemos en verde y rojo, son los que llevan las materias primas a la báscula. En la báscula de grano, que vemos en rojo, se transportan las materias primas a la tolva de espera del molino. En la tolva de espera del molino, pasan al molino y allí se muelen. Luego, en la báscula de harina, pasan a la mezcladora directamente ya que están en polvo. Luego vemos la báscula de corrector, que pesa los distintos correctores y los echa a la mezcladora. Luego, en la tolva de manteca, descarga la manteca líquida en la mezcladora. Todo eso mezcla y cae el pienso finalizado a los silos de granel. Para la construcción de la nave, es fundamental una correcta ejecución de la cimentación en correlación con la estructura de hormigón. Es importante determinar con antelación si existen o no interferencias subterráneas a salvar, desviar o integrar dentro de la cimentación de la nave. Dentro de las tareas de cimentación de naves, hay que incluir los siguientes aspectos. Imprescindible un correcto replanteo de los ejes de pilares, las dimensiones de zapatas, zanjas de cimentación y cotas finales a que debe quedar cada parte de la estructura. Al proceder a la apertura de las zapatas y zanjas de cimentación para la construcción, no deben transcurrir periodos largos de tiempo entre la apertura de cimientos y el hormigonado. Y se deberá tener especial cuidado con que los fondos de excavación no acumulen agua y queden perfectamente limpios y refinados.